El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, afirmó este 26 de septiembre que su vecina Corea del Norte avanza sinceramente por el camino de la desnuclearización completa en su discurso ante la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Ante los 153 jefes de Estado y de gobierno reunidos en la sede de la ONU, Moon recordó que el 20 de abril pasado su vecina del norte puso fin oficialmente a su política de desarrollo nuclear y ha centrado todos sus esfuerzos en el desarrollo económico. El presidente Moon consideró que corresponde a los líderes mundiales liderar a Corea del Norte para que pueda seguir el camino de la paz permanente y estable. En su discurso, el mandatario prometió también mayores contribuciones de su país para causas globales y destacó que Corea del Sur aumentó cinco veces su apoyo financiero para los refugiados en los últimos cinco años. Notimex.